Luego de que el presidente de la República señalara que Carlos Lórez de Mola recibe dinero de un grupo de empresarios para desprestigiar su gobierno, Carlos Lórez de Mola le responde al hijo del presidente López Obrador que el día de ayer lanzó un comunicado especial sobre su situación legal, sobre su situación laboral y personal, por supuesto. El día de ayer veamos lo que dijo a través de este comunicado compartido en sus redes sociales José Ramón López Beltrán En el año 2018 tomé la decisión de seguir ejerciendo mi profesión de abogado hasta que decidimos en mi familia mudarnos a los Estados Unidos. En la actualidad y desde ese año 2020 trabajo como asesor legal de desarrollo y construcción para KIE Partners y mi visa de trabajo Tien. Soy un ciudadano privado y no tengo injerencia alguna en el gobierno de México. Mis ingresos provienen al 100% de mi trabajo injusto. No hubo ni habrá conflicto de interés. Les pedido respete mi vida privada y la de mi familia. Gracias por su atención y comprensión. José Ramón López Beltrán. Eso fue lo que dijo este personaje, el hijo del presidente López Obrador, José Ramón López Beltrán. Pero obviamente dio a conocer la página. Entonces no pudo quedarse callado Carlos Lórez de Mola y señaló lo siguiente. 17 días después, el hijo de AMLO dice trabajar en una empresa. Se descubre que es una desarrolladora de viviendas de lujo que creó su página de internet ayer y que pertenece al hijo del empresario asesor de AMLO que le encargó el Tremaya. Vaya burla, vaya escándalo. Bueno, aquí miente una vez más Carlos Lórez de Mola porque aquí ya se queda sin argumentos, sin elementos. Se encuentra desesperado y busca crear tendencia con otra noticia falsa que aquí vamos a demostrar. ¿Qué es lo que pasó? Pues bueno, el día de ayer se dio a conocer esta página. Esta es la página de internet de Key Partners. Ahí lo tiene precisamente y hasta abajo. A ver, no creo que no alcanzan a ver ustedes ahí, pero voy a colocarlo de tal manera que puedan observarlo. Aparece lo siguiente. Copyright 2022 Key ePartners are rights reservados. Sus derechos reservados del año 2022. Y es por esto que dicen, no, pues como el copyright está desde el 2022, pues la página se creó desde esa fecha. Y aquí derrumbamos la mentira de Lord Montajes porque era desesperarse. Y vamos a poner un ejemplo claro. Televisa es una empresa que ya tiene años en el internet. Ustedes lo pueden constatar, eso es obvio. Entonces Televisa también tiene lo siguiente. Derechos reservados, Televisa, son marcas registradas desde el 2022, tienen las fechas. Pero bueno, aquí lo pueden observar, lo pueden constatar ustedes mismos. Y aquí aparece, que es marca registrada. Vean ustedes. Aquí lo pueden constatar. Televisa Univisión 2022. Ahí lo tienen. Entonces, no por eso significa que la página fue creada recientemente. Televisa ya es una marca antigua, por así decirlo, en las plataformas digitales, en internet y en YouTube. Pero bueno, esas son cuestiones que Lord Montajes trata de desviar la atención. Otra parte que dice Carlos López de Mola es, bueno, es que hay conflicto de interés porque la persona con la que trabaja, pues es asesora en el Tren Maya. Pero lo desmiente el presidente López Obrador y dice, sí, trabaja aquí, pero no cobra ni un sueldo, no se está enriqueciendo y el gobierno federal no va a permitir eso. Pero para ellos es difícil de creer, porque piensan que todos son de la misma calaña y no, Loret de Mola, te equivocas. El presidente no miente, no roba y no traiciona al pueblo. Escuchemos a AMLO. Y este debate, pues hay que continuarlo. Y lo que se dio a conocer ayer o dio a conocer ayer José Ramón, de donde trabaja, en efecto, es una empresa de los hijos de Daniel Chávez, que me ayuda como supervisor honorífico en el Tren Maya, pero no cobra absolutamente nada, ni tenemos ninguna relación. Este, de negocios, él no tiene ningún negocio con el gobierno federal, no hay ningún problema de interés. Es de los empresarios que nos ayudan, porque quieren apoyar, en el caso del Tren Maya, para concluirlo. Y José Ramón, pues, está trabajando en Estados Unidos, su esposa lo mismo, no tiene nada que ver con Pemex, ni con ninguna empresa vinculada al gobierno. Pero el asunto, pues, no es de conflicto de intereses, no es eso. El asunto es golpear. Y hay mucho dinero, de por medio. Mucho dinero, de por medio. Y no tengo elementos para confirmarlo, Pero como fue tendencia, a nivel internacional, no dudo, porque son especialistas en guerra sucia, de que hayan comprado bots. Bueno, aquí el presidente de la república señala, esto es una guerra sucia en mi contra, y es obvio. Loret de Mola, pues, manda una información sesgada, que es lo que realmente preocupa, porque se están viendo evidenciados, de que hay un conglomerado empresarial que le está pagando más de 30 millones de pesos al año, cuando hay periodistas que ni siquiera tienen ese salario. Así lo dio a conocer el presidente de la república en la conferencia matutina, y esto es lo que ellos no logran entender. No somos de la misma calaña. Nosotros no somos los gobiernos anteriores que, ¿qué? Hacían, aprovechaban el gobierno para crear estos contubernios, crear empresas fantasmas, crear negocios multimillonarios, y claro, llenar los bolsillos de periodistas, que en este caso no son periodistas, ellos no pertenecen al gremio, ellos son, que son, sicarios de la información. Eso es lo que Loret de Mola y el presidente también remarcó esta parte. Están usando cuentas falsas para crear un interés que no es orgánico a través de las redes sociales, es decir, están pagando para posicionar este tema, el tema de mi hijo, para finalmente desprestigiar al gobierno, señalando que todos los gobiernos son iguales. ¿Cuál es tu punto de vista? El presidente de la república está en estos jalones, en estos dimes y diretes con el periodista Carlos Loret de Mola, que, pues bueno, su credibilidad es nula. Nula, pero aún así insiste en golpear a este gobierno.